Hola que tal amigos de nuevo aquí con el juego Choroku y en el vídeo anterior estuvimos haciendo competiciones en la Royal Cup y bueno antes de empezar a grabar he estado buscando cosas que hacer y la verdad es que bueno me he recorrido las tres ciudades del juego y he hecho alguna que otra misión simplona de entregar un objeto hacer de repartidor y conseguir un poquito de dinero eso no lo he grabado la verdad pero bueno he encontrado un par de cosas que podemos hacer y vamos a hacerlas en este episodio para ello bueno lo primero de todo me he puesto el cuerpo de un Lamborghini Miura creo que se llama un coche antiguo muy bonito y vamos a ir lo primero de todo a fusionar unas piezas en el laboratorio porque hay una cosa que si que he hecho fuera de cámaras y bueno he grabado y ya no lo vais a ver tendría que haberlo grabado pero bueno es que fui a casa de Rospuri como me dijo un suscriptor que me lo recomendó y cuando fui a casa de Rospuri conseguí unas piezas de un ovni de un extraterrestre de un UFO con esas piezas podemos ir al laboratorio y hacernos un chasis nuevo junto a la chasis parts así que ahora vamos a hacerlo en un segundito y no se que más cosas de momento no podemos fusionar más vale solo vamos a poder hacer el chasis nuevo vendremos aquí por cierto esto ya se para que sirve lo he averiguado fuera de cámaras digamos nos han regalado una carrocería que tenemos en nuestro inventario y le podemos dar la forma que queramos por ejemplo vamos a darle la forma de de camión o yo que se darle la forma no hay muchas formas pero bueno podemos podemos utilizar todas estas estas de autobús de furgoneta de coche turismo normal de de pick up o de o de turismo pequeño no podemos por ejemplo darle yo que se la forma esta que no tengo muchos coches así y ahora podemos definir pues el diseño cuadrado redondo o moderno vamos a darle a mi me gusta mucho el diseño redondo y a detrás igual ya está y entonces pues la carrocería que tenemos en nuestro garaje tendrá la forma esa que le acabamos de dar lo podemos cambiar tantas veces como queramos y no nos cobran nada pero bueno es un detallito bastante gracioso bueno pues esta es la pieza nueva que he conseguido el lufo y la vamos a fusionar con las chasis parts que creo que tengo dos ahí está y nos darán un nuevo chasis que en teoría sirve para volar aunque bueno yo creo que es más para planear lo he probado ya y es para planear o en fin lo dejaremos instalado permanentemente y ya notaremos sus efectos así que bueno ahora vamos a volver al garaje volveremos al garaje y vamos a comprobar la carrocería que hemos editado la vamos a ver aquí que la tenemos disponible aunque no la voy a poner porque no es muy bonita además acabamos de poner el alpine es otro que tengo aquí pendiente para es el último coche de todos por cierto el del laboratorio es el para encontrarlo es fácil y aquí lo tenemos está pintado ya porque este no es el color por defecto pero está pintado porque yo lo he hecho fuera de cámara pero la forma podemos ver que es la que le hemos dado nosotros está muy gracioso la verdad que está bien el hecho de poder crear nuestras propias carrocerías aunque no haya muchas opciones estaría bien que hubiera alguna más y sería un puntazo pero bueno lo vamos a dejar así y seguiremos con el lamborghini y la otra cosa que quería hacer es poner el nuevo chasis el de ovni aquí pone que nos incrementa la aceleración y una mejor resistencia bueno yo creo que no vale la pena realmente creo que no vamos a notar no sé si volaremos o no bueno vamos a poner a ver qué tal si acaso ya lo cambiaré en otro vídeo dejaremos puesto a ver si tiene algún efecto que no especifica en teoría para volar bueno y ahora otra cosa que vamos a hacer es cambiar de mes porque al cambiar de mes vamos a recibir cartas lo he podido comprobar aquí tenemos una carta y no es ni más ni menos ahora lo vamos a ver de una conversación que tuvimos creo que en el vídeo anterior con dos coches al salir del palacio de Otto y uno de ellos se llama pois y el otro no me acuerdo hace ha pasado un cierto tiempo tú debes haberme olvidado yo soy pois nos encontramos en el palacio de Otto hace dos meses mi marido maikus murió el otro día tu nombre fue en sus deseos como alguien para recibir la herencia no es mucho pero por favor acepta esto mis saludos pois bueno en teoría nos han dejado algo de herencia lo que no tengo ni idea es cómo conseguirlo en teoría a lo mejor nos ha llegado ya pero es que el juego no hace mayor mención y yo la verdad es que he estado buscando al tal maikus y no sé por dónde bueno al pois y no sé dónde dar con él y tampoco parece que hayamos recibido nada así que bueno lo tendré en cuenta pero de momento esta carta es inútil vale vamos a cambiar de nuevo de mes y ahora sí vamos a recibir otra carta más interesante cambiamos de mes y no recibimos nada bueno cambiaremos otra vez de mes yo creo que a lo mejor hay que cambiar dos meses vale ahora sí la carta ya la hemos recibido vamos a abrirla eh bateli carta más trabajo estoy buscando a alguien que me pueda ayudar con la granja intento trabajar en mi campo estamos al sur de poquita bueno en un vídeo anterior estuvimos cultivando para este hombre para bateli para este coche mejor dicho y ahora quiere que volvamos a trabajar pero la misión va a ser nueva así que no va a ser lo de siempre así que vamos a ir a poquita bueno vamos a ver lo que sale de aquí porque el mando no lo he dado cuenta ahora en el último momento de que no lo tengo muy bien configurado me falta el botón de marcha atrás y creo que para esta misión va a ser vital pero bueno haré lo que pueda con tal de pasarme la misión me doy por contento hay que tener en cuenta de que sigo jugando con mi volante así que bueno por eso el problema que de configuración nosotros tenemos conseguido una buena cosecha quieres ayudar conducir es bueno pero también ser granjero no quieres intentarlo ahora sí entonces vamos al campo bueno pues la misión que hicimos en vídeos anteriores era de plantar ahora tenemos que cosechar me ayudarás a cosechar usando la parte especial coloca colócate encima de las plantas entonces pulsa el botón de acción para cosechar tú no puedes dejar más de 8 plantas bueno no creo que la misión lo vaya a conseguir sinceramente porque no tengo el botón de marcha atrás y además con el volante es muy difícil pero bueno vamos a intentarlo ya de entrada me he dejado 2 vale hay que jugar mucho con con el con el gatillo analógico madre mía aquí menos malo estoy haciendo mejor pero voy muy lento vale dale 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 me estoy quedando sin tiempo claro el problema es que no tengo marcha atrás pero de todas maneras no lo conseguiría con el volante es muy difícil jugar este tipo de cosas bueno pues no te creas eh que no ha ido tan mal me lo he pasado bueno pues lo voy a dar por válido un rank un rank mala puntuación pero bueno suficiente bueno bueno no suelen dar muy buenos premios la verdad con esta misión es buen trabajo tú me diste un descanso yo te daré a ti una pista a cambio regresa alguna vez esto el dinero es una birria vamos es ridículo pero bueno más que nada era para hacer la misión y disfrutar un poco bueno ahora ya sí que pues esto era un poco lo que he averiguado hasta ahora no sé si cambiando de meses seguiremos haciendo cosas pero en principio lo que voy a hacer ahora es buscar una carrera en la royal cup eh recuerdo que quedan siete carreras para terminar en la royal cup y teóricamente pues el juego eh así que ahora volveré cuando cuando encuentre una carrera disponible bueno aquí tenemos carrera nueva de royal cup y es un circuito en el espacio y ahora que me acuerdo un suscriptor el que me está dando muchos consejos me dijo que en este circuito pusiéramos los los neumáticos cibernéticos o algo así vamos a probarlos usan las últimas tecnologías tienen control de gravedad efectivamente son peores a simple vista que los que los de fuego pero para este tipo de circuitos son ideales así que vamos a jugar con estos y adelante bueno será todavía más fácil si cabe con estos neumáticos vamos a ver es una pasada bueno en principio muy rápido no son pero ahora nuestro nuevo rival se llama kamikaze porque ha muerto otto y es como no sé un coche muy raro es el nuevo rival que ha salido no sé de dónde la primera vez que creo que bueno ya he corrido con él alguna vez pero no lo he comentado hostia pues estos neumáticos no sé yo dónde están lo bueno la verdad porque va muy mal pero bueno bueno sí que van bien la verdad tienen como más el coche tiene más peso con estos neumáticos aunque sigue siendo complicado bueno no me lo puedo creer estoy derrapando con el volante ojo siempre soy muy miedoso al girar y ahora ah bueno es que este circuito se las trae what the fuck va a ser difícil ganar al kamikaze puede que con los neumáticos de fuego vayan mejor porque son los mejores bueno segundo no está mal tenemos tres vueltas esto es muy largo me estoy acostumbrando poquito a poco vamos a ir más suaves ahora sí bueno pues no es suficientemente suave bueno tenemos más peso pero el agarre sigue siendo horrible no sé yo si los de fuego serían mejores la verdad va a ser durillo ganar a este tío pero estamos ahí en el pique y no va mal esto de arrastrarse por qué coche más raro que tiene el colega uy el trompo se huele se huele me he librado del trompo de milagro yo creo que es mejor chocarse directamente aunque aún así pues he trompeado y eso que no he forzado pero bueno bueno no pinta mal no pinta mal realmente valen la pena yo creo los neumáticos que no deja de ser difícil este tipo de circuitos los odio aún con estos neumáticos bueno este truquito de chocarse creo que me está saliendo mejor que no que no girar y lo que más noto es eso que el coche tiene mucho peso bueno más peso mejor dicho madre mía cómo me he colado cómo me he colado y ahora creo que hay que venir a la izquierda no me he equivocado what the fuck madre mía pues no puedo cometer muchos fallos porque ya estamos en la última vuelta pero aún así pues vamos primeros aún jugando como el culo voy en primera posición como se nota que en este juego lo importante es lo que uno tiene equipado más que la habilidad porque si no por lo mal que lo estoy haciendo no merezco ganar es que lo odio este circuito está hecho a mala leche hombre tiene que haber de todo claro no va a ser todo circuitos super guay no este es más cabrón pero no me gusta jugar en este circuito bueno vamos a ver qué coche nos regalan después de ganar esta carrera el dinero es ridículo también no da mucho premio aunque bueno la carrera también es cortita la verdad este coche es un lotus no es muy bonito juraría que ya lo tenía pues es muy guapo me gusta mucho todos los coches clásicos me encantan bueno voy a buscar otra carrera nos quedan 6 bueno ya tenemos carrera nueva aquí en el castillo aunque antes vamos a equiparle los neumáticos de fuego le quitaremos ya los cibernéticos son mucho mejores y sigo con el chasis del ovni que realmente vamos a ver si aquí se nota más porque a lo mejor me estaban perjudicando el chasis del ovni vamos a ver si se nota pero en teoría lo que hace es volar más con este chasis los saltos son más más altos bueno pues esta versión del circuito del castillo parece la más larga de todas como agarra ahora esto vaya a cambio con los neumáticos de fuego esto va de lujo que maravilla ahora si da gusto bueno con estas piezas aquí que llevamos puestas aquí somos los reyes del mambo como no como tira como tira este motor me acuerdo aquí como sufría antes para subir estas escaleras el coche no tiraba iba en tercera sufriendo y esto hay como un bicho raro ahí por el cielo aquí hay una curva muy cerrada no está lloviendo normalmente aquí suele llover pero claro es una versión distinta del circuito de momento es idéntica a otras veces que hemos jugado pero parece que la parte final va a cambiar algo aquí podemos elegir por donde ir bueno esto siempre ha sido así creo que hace tanto que no juega aquí ya normalmente aquí por el exterior en este circuito siempre llueve y ahora viene la sección de los signos del zodiaco si no ha cambiado pero esto es lo que ha cambiado me parece que aquí vamos por otro camino en esta versión del circuito esto es nuevo esta zona es la nueva me parece tampoco estoy pues no ha cambiado la verdad que mucho parece que simplemente hemos ido por otro sitio y ahora de nuevo los signos del zodiaco bueno algo es algo pues como he hecho de menos que esta saga no haya seguido teniendo entregas la última de todas fue la de Choro Q Works vaya que cagada y que además no salió de Japón como lamento que ese juego no esté traducido al inglés por lo menos y poder jugarlo porque en japonés es imposible de jugarlo ¿no? bueno imposible imposible quizás no pero de verdad que debe ser muy difícil de jugar además creo que el juego tiene mucho argumento aunque bueno estaría bien intentarlo ¿no? ahora así pensándolo ahora mismo no me lo he planteado todavía en serio pero yo creo que habría que esperar a que sacaran una traducción porque creo que hay gente que está involucrada en la traducción del juego y estaría bien ¿no? es el Choro Q más bueno más nuevo de todos también lo ha hecho la misma compañía que este Choro Q porque no todos los Choro Q están hechos por las mismas desarrolladores este creo que es por algo no me acuerdo el nombre pero de todos los Choro Q que salieron en la Play 2 este que es el cuarto el HG4 y el HG1 están hechos por la misma compañía desarrolladora y también el Choro Q Works sin embargo por ejemplo el HG3 está hecho por otra compañía desarrolladora no me estoy refiriendo al que publica el juego que está cara o si o si no me acuerdo ahora tampoco sino al que desarrolla el videojuego ¿no? la verdad es que he estado jugando un poquito al HG3 y y no está mal no está mal pero claro no tiene control analógico el parche panorámico no me funciona son bastantes inconvenientes la verdad no digo que no lo vaya a jugar en un futuro pero así de forma inmediata no creo quizás más adelante cuando tenga mono de Choro Q pues diga venga ahora es el momento de jugarlo que tampoco es para tanto si se juega con mando y en formato cuatro tercios así es como era originalmente al fin y al cabo el juego ¿no? pero la verdad que para que quedara chulo me gustaría jugarlo en panorámico y yo pues para disfrutarlo más en analógico bueno lo primero tiene arreglo si alguien arregla el parche o yo consigo saber cómo funciona pero lo del control analógico ya va a ser más difícil porque ese juego es digital no hay cambio no hay posibilidad de arreglarlo y yo la verdad que este juego le viene muy bien el control analógico yo estoy disfrutando el hecho de que sea un juego como de juguete o de coches de juguete no significa que tenga que tener un control sencillo o sea el control analógico es totalmente lógico además pues existen coches radio control de Choro Q reales y tienen control en teoría bueno no es analógico pero bueno quiero decir que son coches que también se pueden manejar con radio control no sé de forma física aunque bueno realmente son más conocidos los coches Choro Q por ser coches de juguete no de radio control en teoría para niños pero bueno son también bonitos de coleccionar para adultos yo tengo unos cuantos como ya he comentado me compré al principio de la serie unos 10 me hubiera gustado enseñarlos por el vídeo pero al final lo grabé los iba los iba los iba a enseñar pero quedó el vídeo muy oscuro y no se veía una mierda así que no lo hice bien soy un novato con el tema de grabar con el móvil y que quede bien por eso no lo subí y bueno pues ya estamos a punto de terminar este circuito me lo estoy pasando pipa con mi volante aunque también la estoy conduciendo como el culo y ya tiene delito porque con estos neumáticos se pegan más que un fórmula 1 pero me encanta como se maneja este volante tiene la misma sensibilidad que un volante real no tiene el mismo recorrido porque un volante real pues tiene dos vueltas y media o no se cuanto y este solo tiene un recorrido de algo más de 90 grados no se unos 120 grados de recorrido más o menos tiene más o menos por ahí no llega a los 180 grados pero está bien porque hombre si tuviera más sería muy complicado de jugarlo teniendo en cuenta de que es inalámbrico y jugamos con el volante suspendido en el aire aunque bueno me consta de que con móviles puedes emular puedes jugar también como con este volante y dar varias vueltas con el móvil para para emular el volante de un vehículo real hay juegos que lo permiten bueno bueno pues este coche juraría que lo tenía ya debe ser uno muy parecido bueno pues otra carrerita más que nos endosamos voy a ir en busca de otra más y ahora vuelvo bueno pues aquí tenemos carrerita en el circuito oval una facilita donde vamos a machacar con nuestro cochazo cuando juego a este juego al choroku me trae muchos recuerdos del gran turismo cuando lo jugaba también en play 2 que son juegos que guardan mucha mucha similitud ambos hombre obviamente choroku copió a gran turismo esa mecánica de de ir mejorando el modo carrera de ir mejorando el vehículo añadiendole piezas pero realmente no son tan parecidos porque en este juego no tenemos colección de vehículos bueno tenemos colección de carrocería no es diferente es curioso están saliendo unas chispas de colores muy raras no sé si es por el chasis de ovni es impresionante la velocidad que estamos cogiendo yo ahí todo empanado y no me estoy dando cuenta de que vamos a más de 360 kilómetros por hora que locura como corre el bicho como corre el bicho mira mira ahí llegamos a los 360 y no nos basta el velocímetro madre mía yo creo que vamos a ganar ¿no? pues no te creas que no le he sacado tanta ventaja al segundo impresionante esto parece más un avión que un coche clavando los frenos y casi me estampo como disfruto con este juego casi a veces me dan gana de volverlo a empezar de nuevo desde el principio de lo bien que me lo he pasado bueno ha sido pan comido nos quedan creo que cuatro carreras si no llevo más la cuenta para terminar la Royal Cup vamos a hacer una más por lo menos yo creo que sí que podemos hacer por lo menos una más anda mira que guapo otro coche de tres ruedas hay unos cuantos en el juego de hecho empecé el juego con un vehículo de tres ruedas que se parece mucho a este que monada que monada es impresionante y todos estos coches tienen un equivalente la realidad salvo los más excéntricos que son inventados vale pues ya estamos aquí en un nuevo circuito sin cambiar de mes he encontrado otra carrera de la Royal Cup y ya me van quedando cada vez cada vez van quedando menos vamos a competir circuito en el bioma este de ah no creía que era el bioma de 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 isla desierta y no es el de pirámide de Egipto bueno no pasa nada ya con esta rueda nos valen para todo tipo de terreno ahí estaba saliendo ya la rueda de regreso al futuro dale 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 sube sube bueno realmente el chasis de ovni no se está notando demasiado casi más bien es una mierda yo creo que realmente el chasis de ovni es para ganar aceleración como nos indicaba la información a la hora de equiparlo y para poco más no sé si habrá algún botón o algo porque he probado todos los botones y aquí no hace nada nada raro uy que hostia vamos vamos pues está probando también bastantes juegos de carreras últimamente con este volante he probado el porno paradise city o algo así creo que se llama para los nombres soy un desastre esta zona es nueva esta zona aquí no he jugado nunca esta zona es nueva del circuito también he jugado con este volante pues al project car 2 que es una pasada sin embargo por primera vez esto es nuevo este circuito es totalmente nuevo esta parte sin embargo aunque está muy bien el project car 2 no tenía ni idea de que la play 2 tiene un juego un poquito superior por primera vez siento envidia de una play 2 porque por lo general teniendo un pc no suelo envidiar mucho la play bueno la play 2 la play 4 perdón hablando de la play 2 me refería a la play 4 normalmente no tengo mucha envidia del catálogo de play 4 soy consciente de que tiene juegos exclusivos esa consola pero pero la verdad es que esas exclusividades como el uncharted o juegos así sinceramente los he visto he podido jugar un poquito con ellos no me dan envidia ninguna y ahora si que hay un juego que me da un poco de envidia la play 4 y es el driver club o algo así creo que se llame un juego de carreras que realmente para mi creo que lleva la vanguardia de juegos de carreras me gusta mucho a nivel visual es muy vistoso pero vamos que el 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 project card 2 no tiene tampoco mucho que que envidiarle son ahí están también el forza 7 es otro título muy bueno aunque requiere windows 10 para jugarlo en un pc en teoría es un juego de xbox one pero se puede jugar en un pc si tiene windows 10 yo sigo con windows 7 y aunque también tengo instalado el windows 10 en otra partición en otro disco duro de mi ordenador pues es que no lo uso tengo el windows 10 que no lo uso nunca así que siempre juego con windows 7 y por un juego no estoy dispuesto a a arrancar el ordenador con windows 10 y ponerle todas las movidas tengo esa digo ese disco duro de windows 10 lo tengo ahí muerto en mi ordenador está conectado pero nunca arranco con él pero bueno también está el forza 7 como un gran título exclusivo bueno exclusivo iba a decir no también está para pc pero en teoría el juego es de xbox one ahora te digo el driver club este de play 4 es una pasada lo he visto en vídeos y y me gusta más que el project card 2 pero bueno están ahí más o menos la cosa igualada el project card 2 es muy bueno lo que pasa es que no lo subo al canal porque es un juego muy realista y a mi me gustan más los juegos divertidos que uno derrapa y y bueno no me gustan irreales totalmente pero si divertidos no me gusta por ejemplo este juego tiene derrapes divertidos arcade y me gusta más que en un control estricto y simulador no disfruto con la simulación rigurosa será que no soy un gran amante de los deportes de carreras alguna vez he seguido la fórmula 1 o el moto gp pero no soy de ver todo el campeonato sin perdérmelo vamos y bueno pues también he jugado al burnout paradise este si es más en la línea de lo que a mi me gusta es el último burnout de la saga esta en versión de pc y y es muy guay lo que pasa es que todavía no he jugado mucho tengo que ver el potencial que tiene porque apenas lo he jugado pero desde luego en cuanto a a control y y espectacularidad es una pasada el burnout paradise que sus características son pues eso control muy arcade derrapes el coche agarra mucho es parecido a este control que estoy teniendo ahora mismo o sea es un control muy arcade con un gran agarre mucho derrape mucha velocidad como estamos ahora teniendo con el vehículo aquí en el choro y luego pues está el tema ese tan popular de la saga en los juegos de burnout que es las colisiones que son como con cinemáticas ¿no? muy peliculeras cuando nos pegamos una hostia bueno pues listo otra carrera terminada bueno a ver cuál es el coche de regalito ostras madre mía no sabía que todavía no lo tenía el carrera tío clásico qué bonito este se merece un episodio bueno ya estoy aquí y vamos a hacer una carrera más me quedan tres haciendo esta me quedarán dos más para el siguiente vídeo porque yo creo que esta ya va a ser la última de este vídeo y este circuito es de nieve no sé yo qué tal nos va a ir así tal cual pero bueno yo soy muy valiente ni le pongo esquíes ni nada vamos a ver si sale bien la cosa hasta ahora pues no he necesitado ayuda alguna así que vamos vamos a darle caña ahí todos con circuito con neumáticos de los grandes y yo con los pequeñitos esperemos a ver qué tal se comporta la nieve creo que va a ir de lujo estos neumáticos son para todo otra razón por la que no juego al Choroku Works bueno es que no he podido encontrar ninguna 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 versión o sea no he podido encontrar el juego por internet ¿no? porque este sí que uy va a punto de caerme así que ni siquiera lo he probado vamos no sé he visto vídeos del Choroku Works y visualmente es una maravilla y me gusta la idea de que el juego tenga cierto aspecto de el Choroku Works está un poco orientado más que a las carreras que evidentemente las hay está más orientado a a hacer muchas misiones como hemos hecho en este juego ¿no? de de chofer de autocar de camión de la basura de de repartir de ser repartidor de camión de bomberos todo eso es un poco creo que la mecánica del Choroku Works y principalmente ¿no? y cosas más más todavía más que no que no hay en este juego ¿no? en plan más más técnico más complejo pues ya te digo que voy a intentar conseguir hacerme con el juego porque no lo tengo todavía la verdad pero está en completo japonés ¿eh? que es lo que me echa para atrás porque si no el idioma es lo único que me echa para atrás con el Choroku Works porque digamos que seguro que tiene control analógico para usar este volante y y el parche panorámico imagino que funcionará porque por lo general de de 10 o 15 juegos que he probado de la Play 2 con este parche me han ido todos menos el el HG3 el Choroku HG3 y y un par de ellos más así que por lo general suelen funcionar siempre como es lógico no me puedo creer lo bien que va este estos neumáticos para la nieve van de lujo no he hecho en falta los esquíes para nada impresionante ¿no? pues el circuito es larguito madre mía 2,239 hemos tardado en dar la primera vuelta ojo y eso que tenemos este pedazo de bólido imaginaros si fuera al principio del juego estaríamos rodando en 3 minutos y pico por lo menos cada vuelta circuito enorme y divertido si con este tipo de vehículo es muy divertido desde luego porque es que agarra bien sea por donde sea asfalto nieve tierra agua agarra bien en todas superficies uy ahí a punto de caerme no me he acordado de cambiarle el chasis cuidado que nos están dando caza me he relajado aquí un poquito y otro juego que también he probado con este volante es el test drive unlimited 2 es un juego para mi clásico ya lo habré hablado de él probablemente en algún vídeo ese juego lo recomiendo muchísimo aunque ya ha quedado muy viejo tiene 5 años por lo menos pero tiene cosas muy guapas para nosotros los españoles y es que se juega en la isla de Ibiza que está fielmente representada yo vivo en Mallorca y la verdad es que pues no he ido nunca a Ibiza solo he ido paré en el puerto de Ibiza una vez que fui en barco pero vamos que tiene toda la pinta de estar hecha al milímetro ¿sabes? hombre no es como Google Earth pero la verdad es que en cuanto a escala y detalle hay muchas ciudades de Ibiza y es bastante fiel a la isla evidentemente no creo que esté en todas las ciudades de Ibiza todos los pueblos pero el trabajo es impresionante pero no solo me gusta por eso sino que además ese juego a pesar de los años que tiene pues tiene un catálogo de coches increíble es como un gran turismo pero se centra en turismo en coches que uno puede comprar ¿vale? en ese juego no puedes comprarte un Ferrari o sea un un Formula 1 pues solo es una saga que se caracteriza por tener coches a la venta ¿no? pero todo de lujo y la cantidad de modelos es increíble hay algunas ausencias como creo que el Porsche o el Lamborghini bastante imperdonables pero hay Ferrari hay Mercedes hay Stahlhammer hay coches maravillas BMW y se pueden jugar desde la vista de la cabina con un detalle impresionante así que es verdad que hoy en día con juegos como como el Project Car 2 ha quedado desfasado el Test Drive a Limites 2 pero tiene sus propios sus propias características ¿no? como digo tiene un control más arcade no es muy simulador luego aparte de eso tiene un modo historia que es un poco chorra pero pero bueno se agradece porque está también la pose dobladas al español y como digo el poder la cantidad de circuitos son infinitos en ese juego en el Test Drive a Limites 2 porque se desarrolla la isla de Ibiza y trazados hay vamos infinitos y luego más adelante también se juega la isla de Hawaii o sea que tiene dos islas es una pasada cuanto a circuitos ya te digo hay trazados infinitos porque como se desarrolla en una isla la cantidad de circuitos que se pueden generar son vamos prácticamente infinitos no te vas a aburrir luego pues ya te digo siempre puedes recorrer la isla con libertad si lo deseas sin competir y y tiene muchas cosas la verdad ese juego porque puedes eh personalizar al conductor del vehículo al que manejas puedes ponerle ropa así tipo Grand Theft Auto puedes ir a una tienda de ropa y ponerle la ropa que tú quieras incluso puedes hacerle la cirugía plástica vamos es una locura ese juego hombre ha quedado muy anticuado porque no paran de salir juegos pero la verdad que el contenido del juego está muy bien eh y sigue viéndose bonito y además no es muy exigente para alguien que tenga un ordenador que no sea un pepino pues el juego va de maravilla yo de hecho lo estoy jugando y eso que tengo el Project Car 2 porque ya te digo el Project Car 2 es demasiado simulador para mi gusto bueno con la tontería me he puesto aquí a soltar el rollo y ya vamos por la última vuelta hemos bajado nada menos que la marca en 9 segundos claro que también es verdad que la primera vuelta no cuenta porque salimos en parado y ya en la siguiente vamos en movimiento y obviamente ahí hay unos cuantos segundos de ventaja bueno pues vamos a ver el coche de regalo mira que guapo también otro coche clásico muy guapo que se le levanta las luces muy bonito me encanta no tengo ni idea de que coche es pero bueno bueno pues vamos a dejar el video de hoy aquí ya queda poquito para acabar con el juego y si te ha gustado dale a like y si todavía no estás suscrito a mi canal suscríbete por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente video de Choroku bye bye choroku 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 Gracias por ver el video.